Bienvenidos a nuestro Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez. Te invito a un pequeño recorrido. Ven conmigo. Nuestro centro cuenta con cuatro pabellones de aulas. Este es el pabellón de nivel inicial. Esta es nuestra enplanada lavandera donde realizamos los actos cívicos. Y a la izquierda puedes ver el comedor. También contamos con dos pabellones de tres niveles cada uno. En estos pabellones se encuentran el salón de maestros y las áreas administrativas. Dentro de las áreas administrativas están el departamento de coordinación, el departamento de registro, la recepción y, por supuesto, la dirección. Aquí es donde realizo los trabajos administrativos. Nuestro comedor es bastante amplio. Una vez estés en el centro lo disfrutarás. También contamos con una cancha doble. Doble aprendizaje, doble diversión. Qué bueno que seas parte de nuestro centro educativo. Pronto estaremos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!